Yo si Espera este, no, 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 no es el palacio Este es el... Oye, pues me voy a poner RPG La la, la la y la coquilla Eh, eh, pero entonces si, este es el palacio ese Y me van a matar también, ¿de qué mierda? Porque es más chico Ah, es más chico ¿Por qué todo el mundo puede subir y yo no? Vale, vale Eres negro, tío, pinche negro, que mierda Ahora mismo yo creo que se ve más grande Se ha suicidado el Inutis con su propia... Con su propia mierda, eso Una confirmada Paja confirmada Vale Que era liado, tío Baja confirmada Nooo, venga chulo Baja confirmación, cargador Perfecto Oh, que tiro las bolsas, se ha llevado el Lilo Nooo ¡Alaaa! ¡Era de hecho que me salía como un tuto aliado, tío! Mejor de un juego que este juego Desea los nombres aliados con los enemigos Y si vienen un aliado detrás de la pared, te sale el nombre de los enemigos Yo me confundo mucho, tío, porque... Digo mucho que... Ha liado y... ¿No será el adaptónico, no? No, no, el rojo lo veo Bueno, bueno, bueno Pero el rojo como es El rojo, el rojo más o menos No puedes preguntarle eso a una persona Es como, ¿y el rojo como es? Pues rojo El otro, hostia Ya me he curado el ratón El otro en plan, hostia Pues la verdad es que tiene razón Sí, sí, a ver si me ha seguido el ratónico No te digo nada, lobo, pero tienes una garrafa hasta atrás Tengo más de una ¿Es solo un pavo? Arriba, vamos Me he cargado un compañero, que guay Que asco de pavo, tío Me he cargado un compañero ¿Dónde está el respawn, chavales? ¿Has oído dónde está el respawn? En respawn, en todos los sitios Porque vaya respawn de mierda Es para apuntar para un lado o para los otros, ¿sabes? No, en este mapa el respawn es Alguía punta pa' to'l lado Es que no veo ni aliaos, alguien tiene ni sube ni gente salir de los otros Tío, esto, aunque sea A extremo, tío O sea, le mete un RPG y si el tío tiene el chaleco ese de anti-explosiones, tío, no se mueve Si no, el anti-explosiones lo... Ah, justamente es para eso Por culo, jodoputa Por nada me parece ¿Tiene sentido? No, no, no Claro, te pone un chaleco anti-bala y protege de las explosiones ¡Ah, no! Eh, Scott Logix Scott Logix Scott Logix ¡Eee! ¡Franco! ¡Franco está ahí! ¡Ah! ¡Oh, puta! ¿Eso qué? Toma, me limpiado con la vida ¡A la pie arriba! ¡Ah! ¡Fordona! ¡Las tanto granada! ¡Eh! ¿Ventana? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué bazuca se ha comido ese! ¡Ah, que sí, eh! ¡Madre mía! Es que lo he visto, me ha matado y ha pasado el bazooka por al lado de mi cabaleta ¡Joder! ¡Joder! ¡Chapa de negada! ¡Mira, chapa de negada! ¡Acho! ¡Que no lo mataba! ¡Por detrás! ¡Vale, ruso! ¡Baja confirmada! ¡Curri! Yo he llamado al ruso ¡Está ruso Putin! ¡Está Putin! Luego está el primo de Putin, que es el petao y luego está el sonido Putin, que es el que parece que ven de drogo ¡Ah, ya estamos! ¡A la derecha, cabrones! ¡A la izquierda, y enfrente, y detrás! ¡Y por todos lados! ¡Si, en verdad es que están por todos lados! Tío, ¿te puedo dejar hacer un remate? ¿En el cuante? Que nunca he hecho uno No creo Estaría gracioso, pero... No me ha dejado, no he intentado Tú dices que gracioso no estaría, pero... De repente él mete ahí una paliza al compañero ¡Uf! Una paliza gitana ¿Esto qué dices tío? ¡Que soy compañero! ¡Uf! ¡Uf! Joder, y que dicen, que dicen tío, ni mujer es un minero tan duro ¡Moletas tuya, Jonte! ¡Aaah! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar un compañero! ¡No, no, no, tío! ¡Eh! Te lo juro que lo he visto en la V y estaba haciendo prepa ir a la puta puerta y me ha matado ¡Vuelve ahí detrás tío! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Mierda! No sé, no sé, me ha matado así y estaba apuntando y de eso te aparecen así en un segundo y antes de que tú le hayas apuntado y ya, 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 ya ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Mierda! 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 ¿Dijos? ¿Dijos de coño esta, tío? Ehhh ¿Quién da matada? Ostras, anda, Hugo Por el amor de Dios tío Por el amor de Dios Inútiles Esos son unos inútiles Acho, tío, estoy haciéndole Prefire al tío a su sitio Pre-fight no, que estaba ahí y empezó a enterar el tiro y no le da ninguna Cojo, paro de disparo y me mete una Me ha agachado al link A un unit, que puta Yo no sé si seré tonto o no disparo Hay un fallo en el respawn Yo no lo veo A veces muere de una forma más rara Hay uno ahí, te voy a meter Que pesadillo de persona ¿Cómo vamos? Eh, 92, 80 Me parece impresionante Le estoy metiendo todo el puto rato a este Humble y no muere Pero que hay que hacer pa matarlo Me empieza de dispararle Jajajaja Coño, si le estoy parando a él, a su madre y a sus cuernos Estoy parando a su familia Pues entonces... Algo pasa Otra vez por el franquico Me está matando en el mismo sitio Sobresaliente 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 Nos hemos hecho una mierda realmente Sobresaliente Es como los otros Me hemos perdido por una manera Mira, yo he sido en un lugar Me quedo en una pistola por medio milésio Pero bueno, si tú dices que estás sobresaliente Sobresaliente